Más información www.más.org Más información www.más.org Creo que es difícil esta mañana evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores, según las noticias que nos han golpeado en las últimas horas. Me refiero a las niñas de Tenerife y a una niña asesinada en una localidad sevillana, también una menor de 17 años. No creo que haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, a estas menores asesinadas.